Manos pa' arriba, manos pa' arriba mi gente Tiempo Si me traes malo que yo quiera venga que le grito El nota quiere ganarme y creo que se ha sofrito El nota si no voy a ser villano te caupito Y eres el actor secundario de la clave en chinitito Ja 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 que risa, mi hip hop me paraliza Hipnotiza, te sonrío como Mona Lisa, voy de prisa Y si haces cosas raras creo que el Z te pisa, te pisa Como que te pisa, te pisa, se repite que bombiste cuando este se desliza Lo que te pasa saben que yo aquí lo hago bien Barcelona y te vuelves pero para hospitales Yo, yo, estás bien, eres divertido, eres agresivo Pero te falta el sentido, voy subiendo como un tío vivo Y si te pasas dos veces más te mato sin motivos Te mato sin motivos, yo soy el mejor Aquí te coge, te incomodo de hardcore Lo que te pasa ya lo sabe, tira pa' matar Porque te voy a desintegrar, tu ajá que te estripa Ey yo, que te calles ya tu like Te doy toques de street fight No te trajes más al so high Que te va a sentar mal Estos lasis se pillan la instrumental Y te puedo arruinar Ey yo, que no me arruino, yo vengo con la copa Como banque hijo de puta, tú acabas de ser panca rota Lo que se llama, lo que quiera de saldete Tú llevas mío, es un tiburonero, tú y yo un banco de peces Ey yo, ey yo, le gano, di que no Haces rap y te falta el oxígeno Te mato mil hombro, porque esto es buen hip hop En la improvisación Te quiero, venga, que te vienes siempre con calor Ya déjalo, tontaco, voy a saco, vengo, tómalo Lo que te pasa es que con maco ya mi tomaco Yo sin pulmones, a ti te dejo yo sin órganos Oye, cállate ya, empieza a encajar El Z ya te va a enseñar Ah, no se arriba hijo de puta, que esto sí es hip hop Y si se pasa una vez más, lo voy a degollar Yo, tranquilo, venga, lo que quieras ya de sí Lo que te pase ya lo saben que te parto un pic Tienes personas de Barcelona y duran primera y segunda ronda Te muestran el nivel que tenís allí Ey yo, ey yo, el nivel que tenís allí El nivel del Vallés en sí, del Vallés, del Vallés No lo ves, eres feo como en Star Trek Y si te gano una, una, va a ser una vez ¡Tiempo! ¡Aplausos! Cuidado, tres, dos, uno ¡Cuatro doblerones! ¡Gana cuatro doblerones, vale, cuatro doblerones!